River y Atletico Tumán se enfrentan por la segunda fecha del campeonato y River buscará el primer triunfo de este torneo. En la segunda fecha, River-Atletico Tumán. Lo vimos y espero que lo disfruten. El presidente del Club Atlético River, Jorge Brito, y el vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, junto con Santiago Pobler, presidente de Relaciones Públicas, hacen entrega de un cuadro conmemorativo a Matías Suárez y a Bruno Zuculini, quienes alcanzaron los 100 partidos defendiendo el pacto sagrado, con profesionalismo, dedicación y trabajo, valores que impulsan la institución. Nos unimos a este homenaje con un gran aplauso para ellos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Últimos cambios en el recto Tucumán Se regía con el número 11, Cristian Berendez Y el 23, el campeón Carrera Empiezan su reemplazo con el número 10, Leonardo Heredia Y con el 31, Gantón y Romero Tempo adicionado, 5 minutos ¡Gantón! 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 ¡Ah, señorasabas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!